Es que no me quiero morir Sabes lo que me faltaba Están todos tóxicos Maldita sea Ostras, yo quiero eso ya Me voy a morir, tío Tío, esto es muy chungo, eh Lima de uñas ¿Para qué quiere un cocodrilo una lima de uñas? Toxicidad cero, tío Menos mal Bueno, voy a capturar esa zona que me he dejado ¿O no me la he dejado? Sí, sí me la he dejado, no Yo tengo que matar a eso, eh Lo sabéis, ¿no? Mira cómo oye ¡Hola, chaval! ¡Qué salto, tío! ¡Brutal! Voy a ir de aquí porque me estoy otra vez muriendo Vale, y me llaman Pues lo siento, pero ahora no puedo Ese es mi tono de móvil Bueno, es una pérdida Es lo que tiene, ¿no? Cuando tienes una tarifa de estas que no te cuesta nada Están por todos los lados Las pérdidas ¿No puedo? ¡Hala, qué rancio! Ah, pero esto es de aquí, sí ¡Joder, macho! Ya, ya sé que... ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡No, tío! ¿Por qué tiene que estar Intoxicada? Bueno, chicos Perdonad, pero Es que Lo que tiene Me han llamado Me han llamado y no puede ser Vamos a continuar No sé Ni lo que iba a hacer Ah, sí, estaba Estaba cazando Y quería conseguir Nueve zonas Es que Llevo un rato Un ratazo hablando, ¿eh? O sea ¿No creéis que no? Llevo un ratazo hablando Por teléfono Así que nada Por lo menos voy a tener que quitar Veinte minutos aquí de ¡Maldito! Vale He leído en los comentarios, ¿eh? Yo tengo que hacer una supervivencia Con un pollo Y tengo que hacerlo del ciervo Eso tengo que hacerlo, ¿eh? Mira, otra linterna me ha dado Vale, pero espera un momento ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale Que tenía que llegar Es que fijaros, ¿eh? Para llegar ahí arriba La leche que le han dado, tío Buah, aquí me voy a cebar Lo que he estado Tarda mucho, ¿eh? Cuando haces el ataque Tarda muchísimo En hacer el recovery Dieciocho años Sobrevivido, claro Me hace gracia porque el hermano Siempre se queda atascado Vale, mato a la cabra Vamos a ver si consigo ser líder No he sido líder todavía con ninguno, ¿eh? Sí, sé que tengo que ir por arriba Pero... ¡Ostras! No, no, no Llega, 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 llega No, no, no Ve directamente para allá Y encima está contaminado Lo que me faltaba, tío Como llego para allá Puedo ir por abajo Bueno, pero es mejor ir por arriba Voy por aquí Ya está Quiero llegar, ¿no? No, no, es que quiero llegar Estoy harto de dejarme desafíos, tío Encima... Ni... Ni... Ni me pueden atacar, ¿eh? Es que, mira Me encanta Bueno, por marcar no pasa nada Tampoco te quita tanto tiempo Mira, además he marcado nueve veces ya Tengo más defensa ahora mismo O sea, que de lujo Come, ¿qué me va a hacer falta? ¡Guas! Está tóxico otra vez, tío Vale, ya la están llamando al timbre Brutalísimo Vale, sí Increíble Me estoy muriendo Tengo que... Pero no era aquí donde tenía que ir ¡Es! ¿El ganador de la copia? El ganador de la copia Tokio Jungle Ha venido a Parque Yojogi Pero era aquí, ¿no? ¡Es el Yamanote! ¡Es el Yamanote! No puede ser esto No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bitch! 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 ¡Llega antes del año 20! ¡Llega! 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 ¡Por Dios! ¡Por tu vida! ¡Llega! ¡Dios! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar otra vez! ¡Tío! ¡No me da tiempo! No me va a dar tiempo ¡No me va a dar tiempo, tío! Después de venir hasta aquí y no me va a dar tiempo ¡Un elefante! ¡Ah! ¡Tú me atacas a mí! ¡Al cocodrilo! No me va a dar tiempo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Impresionante 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 Madre mía ¡Madre mía! Voy a comer, anda Voy a comer ¡Voy a comer! Y me voy a olvidar de esto, eh Porque vaya telita Vaya telita la mala suerte que estoy teniendo, tío Vamos a hacernos líder, eh Además, debería empezar a a marcar territorio ya, eh Vale ¿Qué es eso? Derrota 30 Ingiere 5.000 Y no sé qué cosa más ¿Dónde era la otra? Encuentra atún gigante Llega a los suburbios de Shibuya Ahora tengo que ir a los suburbios otra vez, tío Pero debería Debería parearme, tío Vamos a ir para allá Oye, ¿dónde estoy yendo? Me temo lo peor aquí Esto es lo que no hay Fíjate dónde tengo que ir a la otra punta del juego, tío Ahora a la otra punta Ah, y el parque de Yoyogi Este El ganador de la copia Tokio Jungle Ah, pero estoy ahí al lado Pero ¿y qué me da el parque Yoyogi este, tío? No entiendo nada Si te digo la verdad No entiendo nada El ganador de la copia De la copia Tokio Jungle Ha llegado ahí Ya hay No entiendo nada Venga, vamos para arriba Vamos para allá A ver qué hay A ver, agua Bebamos, agua A ver Vamos a marcar Este territorio Así que tengo curiosidad Por ver qué es eso Ve, me vas a atacar a mí Un Tosan Y no está tóxico Así que de lujo Cocodrilo Quiero llegar allí Pero debería Oye, debería No es por nada Pero debería Empezar a buscar La pareja otra vez Mira, voy a capturar De esta zona Genial Maldita toxicidad Un pura sangre Un pura sangre Un pura sangre Que pasada Un purco spin Pero está tóxico Pero está tóxico No Así que de lujo Debería empezar A parearme ya A marcar el territorio Y a llegar Y no estoy haciendo Ningún desafío Pero da igual Es que quiero ir Al sitio ese Porque tengo curiosidad A ver Muy pocos animales Hay aquí Poquísimos Hola, chaval ¿Me vas a atacar a mí? Tú, tú, tú Una cría de león Fuera de aquí Me moleré enfrentarme Ahí un tocho animal Venga, que voy a ser líder ya Por fin voy a ser líder En breves No, esto está intoxicado Eso sí que no me lo como Ah, imposible Pero bueno Voy a ir a esta zona Como os he comentado El cocodrilo está muy chulo Luego probaré El oso panda Haré lo del ciervo Otra vez Porque quiero conseguir El pollo Imaginaros aquí Un episodio Con el pollito Eso tiene que ser Espera, espera Espera, espera Dios Una muerte limpia El león Ven para acá Nuevo rango Os he matado A vuestra madre La, 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 la Mira, ya por lo menos He alcanzado la zona Fármaco para mascotas Todavía sigo aquí, eh Fijaros Fijaros, fijaros, fijaros Pero quiero llegar allí Fijaros para llegar allí Lo que tengo que hacer Madre mía Vaya vuelta Eh, voy a, voy a, voy a pararme Sí, 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 sí No pasa nada No importa Prefiero eso Y empezar otra vez Tranquilamente Aquí Pero hay un desafío Que era Comete no sé cuántas Calorías No sé cuántas me faltarán Pero Da igual Fijaros Con tres crías de león Consigo 500 De calorías ¿Pero cuánto queda? 2000 Antes de los 30 Anda que no pides tú mucho Soy líder O sea que tú tienes que venir conmigo Sí, sí, sí O también vamos Vale, venga La hembra desesperada Te está siguiendo Jue, macho No soy triunfador aquí Como cocodrilo, eh Vale, para allá que vamos Volvemos a hacer Vale He heredado Ataque más uno Defensa más uno Y no sé qué de golpe Me frustra De verdad Cuando eres pequeño Lo lento que eres La toxicidad Se está aumentando Fua Venga 26 años A ver Venga Vamos para acá Mata, 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 mata Uf Más que necesito matar Maldito Soy muy lento Demasiado lento soy Ya sé que tengo hambre Me tomaré algo ahora Joder Joder, lo que ha huido Estoy muriendo Me estoy muriendo Genial, vamos No puedo No puedo pasar por ahí Ah, esa era la señal de antes Oye, no hay Ni un animal Ni un animal, tío Y a pararse en cualquier lugar Qué fuerte Ah, solo no aumenta Genial Vale Madre mía Madre mía Ni un animal, tío Ni uno, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto no puede ser verdad Tío, un animal, tío Un animal Aunque esté tóxico Pero no me puedo creer Que no haya un animal, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Impresionante Me voy a morir Vale Menos mal que te tengo a ti A ver si me da tiempo a algo Una revista No puede ser que no haya un animal, tío No puede ser que no haya un animal Bueno, vamos a ir a donde era ¿Qué era aquí? El territorio de zona comercial de Shiguya Un animal, tío Un animal, por Dios Vale Genial Y como no Otra vez Me quedo aquí sin Sin hacer las calorías que necesito Genial, vamos Se complica, eh Mucho Se complica muchísimo Este juego Cuando ya pasaron estos añitos, eh No se supone que aquí hay un animal Se supone Se supone Hola, todo lo que hay No puede ser No puede ser Todo esto Hola, hola, hola Mira los Pomeranias, tío Madre mía Mira, mira el caballo Mira el caballo Mira el caballo A por él que voy a ir, eh Es un líder además, eh Debería Pero, ¿qué hago? O sea, si le mato No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No